Antes de comenzar con el vídeo simplemente recordaros lo que estábamos hablando estos días en el canal Si llegamos antes del día 10 en este canal a los 326.000 seguidores Vamos a sortear 2.000 pavos para uno de vosotros Para que os podáis comprar una skin legendaria, la que vosotros queráis Así que chicos tenemos que apoyar el canal a muerte Vamos a ver si conseguimos llegar hasta esa cifra Y chicos comenzamos con el vídeo Bueno chicos hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Feliz año nuevo a todos porque es que aunque esto lo esté grabando el día 31 a las 6 y 41 de la tarde Esto lo estaréis viendo el día 1 Y pues eso chicos feliz año nuevo a todos Que es que ya estamos en 2019 y encantado de teneros aquí un año más Bueno como ya muchos sabréis Ninja es un streamer Ayer el tío no sé cuántas horas se hizo en directo Pero es que vamos estaba en un sitio bastante importante de Nueva York Haciendo un directo de año nuevo La verdad que bastante increíble lo que se está marcando Ninja estos días Lo que está moviendo Ninja Y es que es de verdad una increíble locura lo que juega este chaval diariamente En Twitch, en lo que es la plataforma de Twitch No es raro ver a una persona streameando 8 horas al día Pero lo que sí es raro es eso verlo en Youtube Bueno pues Ninja streamea pues eso 8, 10... He llegado a ver directos de Ninja que han llegado hasta las 12 horas O sea una auténtica locura En estos directos pues lógicamente se pone a jugar a Fortnite Y pues victoria tras victoria Ninja ha conseguido un número bastante especial Ha conseguido llegar hasta las 5000 victorias en Fortnite Entre solos, duos y escuadrones Que se dice pronto Pero es que yo si hago la cuenta De hecho nos vamos a meter en el juego Y vamos a ver la cuenta de las victorias que tenemos nosotros Básicamente, solitario tenemos 50 victorias Cosa que él tiene como 1800 o algo así Es una bestialidad En duos tenemos 29 Y en escuadrón 33 Y me diréis Y estás contento Estoy contentísimo de haberme sacado tantas victorias Porque me lo paso bien en el juego Que eso es lo importante Entonces en total yo creo que tendría como unas 112 De hecho lo voy a calcular 112 victorias que tenemos en total Comparar 112 con 5000 Es que es una pasada Y también lo que ha jugado Ninja Es de verdad una pasada Así que os voy a poner ahora mismo El clip de Ninja En el que se consigue hacer esa victoria 5000 Y luego como cuentan las victorias Y pues se da cuenta de que realmente tiene 5000 victorias en total Así que chicos Disfrutar de este clip de Ninja Ya All melee, don't even touch him All melee, don't even touch him Get him He's dynamite himself Get him Come on Get him Get him Woooo Congratulations Congratulations Hit the button 19 28 That was a really fun Look at all of us dude The fish The fish 1825 solo wins Si chicos como acabáis de ver Esa era la victoria 5000 de Ninja Ahora aquí Ninja contando sus victorias en total Como si fueran caramelos y sumándolas Y es que la verdad es una auténtica pasada Entonces yo después de esto me metí en las clasificaciones generales de Fortnite Por victorias, por kills y demás Y la verdad es que encontré a Ninja en el top 1 de PC que más victorias tiene O sea, tiene 5000 victorias y es una auténtica locura Aquí os estaré ajuntando también capturas Y luego también del mundo, o sea, de todas las plataformas Vamos, de todos los jugadores de todas las plataformas Play, Xbox, PC, todo Pues básicamente es el noveno del mundo Hay gente que tiene 6000 victorias Que yo me quedo loquísimo Bueno chicos, y ya para acabar Simplemente decir que hemos creado un servidor de Discord Para que podáis entrar todos Podamos estar todos Y tenemos salas de voz Salas de chat Tenemos un montón de cosas Para que podáis estar en el servidor Y podáis jugar también con vuestros amigos Así que chicos, el enlace de invitación Lo tenéis en la descripción Y en pantalla pues estaréis viendo un poquito las cosas que tiene este servidor Que si música tiene un montón de cosas Así que chicos, ahora sí que sí Me despido Código By6YT en la tienda Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós